Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Kingdom Hearts 2. He conseguido poner la vitalidad porque en el pasado episodio no se veía y bueno, lo he configurado para que se vea, lo he conseguido. Y ahora os voy a mostrar una escena que aparece si perdemos contra Seifer. Es distinta la escena y quiero que la veáis. ¡Ja, ja, ja! ¡Los buenos siempre ganan! ¡Toma ya! ¡¿Qué diablos haces?! ¿Es el ladrón? ¡A por él! Bueno, pues ya lo habéis visto, ahora sí, vamos a continuar. Espero que, bueno, solo he tocado una cosilla del emulador, por lo tanto espero que no vaya ralentizado. Yo de momento creo que no va ralentizado. O sea, solo le he hecho clic a un botón y ya se ve la vida. Así que bueno, no creo que sea... No, vamos por abajo, tenemos que ir a Plazoleta. Por cierto, fuera de grabación he conseguido reunir bastantes más giles porque si lo hacemos luego nos dan algo. Ya veremos el qué. Ahora vamos a intentar hacer más trabajitos. Bueno, vamos a intentar pegar papeles, sí. Ahora estoy aprovisionando mi tienda. Mucha gente viene a ver el Struggle y quiero estar preparada. Entiendo. Bueno, no vamos a subir de momento. Vamos a mirar la parte inferior. Aunque creo que por aquí no hay nada. No. No nos vamos a alejar mucho de la plaza. Vamos a ir viendo lo que dice la gente y ya está. Este sitio es un caos, ¿quién va a limpiar toda esta basura? Hombre, luego la limpio yo, no te preocupes, hombretón. Hay que ir haciendo. Aquí tenemos los carteles. Necesitas platines para comprar objetos. Para agarrar a algunos busca en pleno el talón de anuncios. Pegar carteles. Atención, atención. Necesito a alguien que corra rápido y pegue carteles en ciertos sitios. Vamos a probar. Mi objetivo es llegar a dos mil guiles. Me quedan pocos. Pega todos los carteles. Busca lugares disponibles y pulsa el triángulo. Cuando haya más de un lugar disponible, pulsa el triángulo rápidamente y pegarás más carteles. Cuanto antes mejor. Vale, ya, lo de siempre. Vale, ahí están. Bueno, eh... Me acuerdo de esto cuando lo hacía yo de pequeño. Madre mía. Hay que ir buscando. Sobre todo conocer de memoria zonas. Vale, ya hay tres. Lo malo es que aquí perdemos tiempo. Hay que pegar veinte. Lo pone ahí arriba a la derecha. Así que... Ese es el objetivo. Hay que pulsar rápidamente el triángulo. ¡Pum! Los tres. Lo bueno es que sí hay tres, pero luego ya, ¿qué? Caca. Mierda. Ahí arriba. No puedo llegar, lástima. La hemos cagado un poco ahí. No pasa nada, señores. Bueno, este es el primer intento. Es normal que la caguemos. No puedo... No podemos hacer más milagros. Vale. Tenemos que llegar. Catorce. Venga, va. Que... No sé si conseguirá hacerlo bien. Dieciocho. Venga, tío. No la cagues ahora, eh. Mira, ahí arriba. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Mierda, tío. No voy a conseguir lo que yo quiero, que es... Ah, lástima. Si... Se supone que si lo hacemos en menos de un minuto veinte, nos daban cien guiles. No lo voy a conseguir. Bueno, no pasa nada. Pero ya sabemos más o menos el tema. Es que el último ha sido el que me ha hecho perder tiempo. No pasa nada. No pasa nada. Bien, eso será suficiente. Cincuenta. Vale, vale. No pasa nada. Vamos a hacer otros trabajitos. Y ya. Pero bueno, este... Ya lo hemos hecho. Para zumbidos. Hay abejas por todas partes. Necesito que alguien se encargue de ellas. Yo me encargo de ellas. No te preocupes. Eso es un asunto para Roxas. Libérete de las abejas. Cuidado, cuando dejen de revolotear, las abejas te atacarán. Acaba rápido y ganarás muchos platines. Ya. Esto... Creo que se me daba mal, eh. Se me ha dado fatal esto, ¿veis? No consigo acabar con ellas nunca, tío. El último golpe, no sé por qué, nunca lo hago, tío. Y eso me jode. ¿Veis? Nada. No pasa nada. No lo hago. El juego no quiere que lo haga. Pues no lo hago, tío. Venga, coño. Ah, que ya está. Pero yo pensaba que no le estaba dando a ninguna. Vale, pues mira, ya está. Mmm, está bien. 30. Una caca de la vaca. Mejorable. Muy mejorable. Bueno, vamos a hacer... Es que no me gusta el de las abejas. Fuera basura. ¿Podría alguien echar una mano para deshacernos de la basura? ¡Yo! Un trabajo sucio, ponía. Deshazte de toda la basura de este sitio. Cuando golpees la basura trata de apuntar a varios montones. Mientras menos golpes necesites para deshacerte de la basura, más platines ganarás. Aquí no hay tiempo. Aquí simplemente... Golpes. Vale, vamos a intentar. Vale, a ver. Vamos a intentar. Ahora vamos a intentar. La cámara... Así llega ahí, ¿eh? Aquí ya digo, da igual el tiempo. No hay tiempo. Lo importante es destrozar. Voy a intentar acercarlo yo ahí. Por la cara. Claro que sí, coño. Vamos a intentar. Vale, yo creo que... Ya, ¿eh? Yo creo que es suficiente. Venga, va. Acércalo más. ¿Qué coño? Ya está. Ahora sí. Vamos a intentar. Estar rectos. Ahí. Bueno. Once golpes. No sé si está bien. No lo sé. Aceptable, diría yo. Nada. No recibo 50, por lo tanto, no lo he hecho de la mejor forma posible. Es lo que hay, señores. Bueno, recordad que el objetivo eran 800 platines. Platines. Vamos a intentar pegar carteles otra vez. Quiero hacerlo ya. Voy a intentar pillar otro camino. Voy a ir a pegar este de la izquierda. Solo este. Que me pilla cerca. Y rápidamente voy a ir por aquí, porque allí arriba hay bastantes. El círculo es para saltar, que no se me olvide. Bien. Es que aquí arriba hay meneo. Hay meneo. Y hay que aprovecharlo. Ya, ya, ya. ¡Eh! Vale. Vamos a saltar aquí abajo. Vale. Vamos a meternos por aquí. Rápido. 35 segundos. Bien. Rápido, va. Bien. Uf, aquí hay unos cuantos. Hay que aprovechar. Salta Roxas, iba a decir Sora. Venga, va. Que llego. Que llego antes de un minuto 20. ¿Qué es lo que quiero? Me cago en todo, tío. Siempre me falta uno, eh. Esto es penoso, tío. Me cago en la hostia como me jode esto. Venga, coño, que llego. Venga, ahí está. Antes de uno 20. Creo que me daban... Antes de uno 20 me daban... 100. Menos mal, porque siempre el último, eh. No sé qué tiene el último que... Fantástico, te debo una. ¡Bien! Bueno, pues si llegamos a los 2000 platines, automáticamente ya nos envían hacia donde tenemos que ir. Ya veréis. Con eso debería bastar. Vamos a la estación. ¿Veis? Pues ya vamos hacia allí. Bueno, pues ya está. El trabajito hecho. Y hemos visto todos los trabajos. ¿Veis? Te has vuelto bastante hábil. pH más 2. Por superar 1050, creo que eran 1050 platines, te dan pH más 2. Si no, pues recibes pH más 1. Y en este juego los pH son importantes. Así que yo creo que ese extra es muy bueno. ¿Estamos todos listos? Bien, ¿qué tenemos? Veamos. Solo esto. ¡Vaya Roxas! ¡Es increíble! ¡Perfecto! ¡Podemos comprar hasta una sandía! ¡Buen trabajo, chicos! Sumado a lo que teníamos, esto hace... ¡Tachán! ¡Cinco mil platines! ¡Mola! ¡A por los billetes! No podremos estar siempre juntos. Así que aprovechemos el tiempo y hagamos algo inolvidable. ¿Qué? ¿Los billetes? Cierto, es monedero. Un monedero hecho a mano. Contiene 5.000 platines ganados con esfuerzo. Pues sí, ya te digo. Porque no veas. Fuera de grabación he tenido que hacer... ¡Uy! 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 ¿Qué? ¡Roxas! ¡Tres minutos! ¡Voy! ¡Cuatro de estudiantes! ¡Roxas! ¡El dinero! ¡Espera! ¡No! Me lo ha quitado. ¿A dónde vas? Cuando me caí hace un momento, todavía tenía el dinero. Seguro que me lo ha quitado aquel tío. ¿Tío? No ha podido ir muy... lejos. ¿De qué estás hablando? No había ningún tío. ¿Eh? Pero sí. ¿De verdad? ¿No lo visteis? Ah, vaya. No había nadie... allí. Se te derrite. Lo siento. ¡Anímate, hombre! Es que... ha sido muy extraño. ¡Qué raro! Ya te digo. ¿Puedes sentir a Sora? ¿Puedes sentir a Sora? Restauración al 28%. ¡Naminé! ¡A prisa! ¿Tan difícil es hacer una playa? Sería darle al enemigo otro punto de entrada. ¿Y esto? Siempre podemos gastárnoslo en helados de sal marina. Todo cuanto pertenece a esa ciudad debe mantenerse fuera del mundo real. Bórralo. ¡Bórralo! ¡Bórralo! Como poseedor de la llave, sabrás que uno no puede entrometerse en los asuntos de otro mundo. Quiero ver tantos lugares. Sé que iré algún día. Por la presente os declaro aprendices de héroe. ¡Ahora qué aprendices de héroe! ¿No entendéis qué se necesita para ser un verdadero héroe? Yo deseo tu libertad, genio. Sully, ¿por qué no te haría yo caso? ¡Ánimo, Jack! Ya se nos ocurrirá otro plan para Halloween. La próxima vez lo haremos juntos. ¡Poder! ¡Soy Mushu! O ya no juegas ahora que eres el héroe de la llave espada. ¡Riku! ¿Qué... ¿Qué haces aquí? ¿La has encontrado? Todavía no me lo creo. ¡He volado! ¡Caib! No se lo va a creer cuando se lo cuente. Yo también estoy buscando. ¿Tu luz? No la pierdas de vista. ¡Sora! ¿A dónde vas? A buscar a mis amigos. Me están esperando. ¿Dónde están Donald y Goofy? En vez de preocuparte por ellos, deberías preguntar por ella. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Eh? Nos vemos en la estación Hoy nos vamos a la playa La pasta no es problema, Heiner Bueno, pues... Parece que iremos a la playa ¡Qué divertido! Bueno, pues... Sí, vámonos Vámonos Supongo que podremos entrar a nuevas zonas Tercer día Vamos a ir probando A ver si hay suerte Nos vemos en la estación, ¿no? Vale, pues hay que ir allí entonces Vamos a subir Y llegamos antes Hay que aprovechar el patín Que para algo está ¡Uy! ¡Eh! Buenas ¿Eh? Hola, Roxas Hola ¿Tú eres...? Quería verte al menos una vez ¿A mí? Sí A ti Oled me ha liado para ir de compras con ella ¡Eh! ¿Quieres venirte? Espera ¿Habéis visto eso? Se estás caqueando Pues tú mismo Nos vemos luego, Roxas ¿Vale? Vale Habrá ido a esa mansión encantada ¿Habrá ido a esa mansión encantada? Just ¡Ah! Pues, perdón vuelve a ser ¿Qué si es? ¿But esto weiter puedo apostar ¿Tú verdes? ¿Por qué? ¡A la Witness ¡Eres ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Eh! ¡Gallina! ¿Qué es eso? No lo sé, pero se han pasado de la raya ¡Busca un arma! ¡Enfréntate al enemigo misterioso! Sí, sí Vamos a destrozarle ¡No le puedo dar! Hombre, pues así es difícil, ¿eh? Es complicado así No, no puedo hacer nada No puedo, no se puede Es inútil, ¿no? Como diría Romsas ¡Qué chungo! ¡Roxas! ¡Usa la llave espada! ¡Ah! 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 Vale, habrá que elegir Estación de la serenidad A ver esto Bueno, voy a recoger por si acaso primero la espada Con solo mirarla, esta espada parece darte fuerza Vale, voy a ir mirando Un momento Este bastón parece mágico Como si con solo sostenerlo te otorgaras sabiduría A ver, la sabiduría es importante Está muy clara Pero voy a elegir la espada Este escudo es muy resistente Un escudo así podría soportar lo que fuera La protección también es importante Pero A tope Recibe el poder del guerrero Muy bien Me alegro por mí Hay que ir a por todas A por todas Derrota a todos los enemigos misteriosos Lo haré No te preocupes Muy bien Muy bien Muy bien Hay que ir haciendo pintas de vez en cuando Si puede ser Vale, me he cargado a uno A otro Y a otro Recuperación aérea Vale, pues hemos conseguido una habilidad Ya puede usar habilidades Que se activan desde el menú principal Al ganar batallas importantes Subirás de nivel Y aumentarás varios parámetros Y aprenderás ataques También subes de nivel Cuando vences enemigos Y ganas experiencia Si te resulta difícil vencer al enemigo Subes de nivel de Roxas antes de avanzar Eso haremos Nuestro primer cofre Usa el comando de reacción para abrir el cofre Poción Se han agregado al comando objeto Usa tal para seleccionar objeto Y pulsa X Elige el objeto que quieres usar Y pulsa X Para el acceso directo L1 y círculo Puedes cambiarlo en el menú principal Bueno, a ver si me acuerdo del L1 más círculo Seguramente eso se me olvide Ten cuidado Tras esa puerta Aguardo un mundo totalmente diferente Pero no temas No No te detengas No No temo No te preocupes En adelante Si la bit llega a cero El juego termina Asegúrate de recuperar bit Cuando el indicador Cuando el indicador baje Bueno, aquí tenemos un punto de guardado Bueno, voy a guardar Ya que estamos Voy a sobreescribir de momento Perfecto Y ya está Perfecto Por suerte se guarda rápido en este juego No hay nada más aquí Porque el cofre ya lo hemos abierto Y a ver A dónde nos lleva esto Estación de la llamada Habrá que subir Habrá que subir Hombre, todo Enemigo Sobre todo Hay que recoger Todos Los platines Siempre que se pueda Creo que al rato Desaparecen Hay que ir rápido Vale, tenemos otra poción Está muy bien Aquí hay otro cofre Estupendo Mierda No pasa nada Si me dan un golpe Forma parte del juego No pasa nada Repito Vale Sube de nivel Defensa aumentada Está fantástico Hay que ir haciendo finta Sobre todo Siempre me equivoco Le estoy dando mil veces Al R1 No sé por qué Lo tengo fijado Y lo quito No sé por qué Pero bueno No pasa nada Otra poción Vale Desde aquí llego Objeto tal Vale Pues vamos a seguir Señores Vale De momento No voy a utilizar poción Aunque no sé por qué La vida Supongo que me ha recuperado vida Por recoger esto ¿Qué hace flotando en el aire? Se aburre, ¿no? Bueno, pues si te aburres Oye Yo no puedo hacer más Bueno Ahora sí A ver si llegamos Parece Que no Hay que sudar Para llegar No me gusta pelear Al lado de la puerta A ver si se me va a ir Hacia allí Creo que te obligan A acabar con ellos Igualmente Vale Otra poción Bien Estupendo Sobre todo Los platines Y seguimos Bueno, a ver Hasta dónde lleva Todo esto Oh, una escena Así es No hay No hay No hay No hay No hay Es Que no No hay Es 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 Derrota al enemigo misterioso con ayuda De los comandos de reacción Madre mía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver, eh Vale Estoy como bloqueado Ah, vale Pero tengo que pulsar triángulo cuantas veces No lo sé A ver qué botón hay que pulsar No tengo ni idea, pero no pasa nada De momento Tiene que reaparecer Hola Uy Madre mía Vale, aquí habrá que pulsar otro A ver cuál El triángulo otra vez Pues ya está Bueno, no sé si está Pero de momento Esto tiene buena pinta Voy a darle Todo lo que pueda Utiliza finta para esquivar ataques Mierda Vale, bien, bien Hay que usar finta, eh Todo lo que pueda No le hemos dado No pasa nada Ahí sí que nos ha dado él Finta, 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 finta Otra vez Lástima Bueno, lo hemos dado otra vez Eso está genial Esto se irá haciendo No le debe de quedar mucho Yo creo A lo mejor sí Míralo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Rápido Utiliza finta para esquivar ataques Mierda No le he dado A lo mejor tengo que acabar con los otros No lo sé No sé nada todavía Voy a intentar acabar con un capullo de estos Finta, finta Mierda, mierda Sobre todo para recuperar vida Es lo más importante ahora mismo Finta, finta Todo finta Finta, va, va, va Menos mal que hemos recuperado vida Gracias a los enemigos Yo estoy manteniendo todo el rato el triángulo Vale, algo pasa Algo pasa Esto no termina aquí, señores Esto no termina aquí Vale, volvemos aquí Espero estar haciéndolo bien Yo creo que sí Lo que pasa es que debe de tener más vida Uf, triángulo Ahí está Uf Contrallave No sé qué era eso Pero lo hemos hecho Triángulo Salto lunar Muy bien Ahora volverá a reaparecer en un rato Bueno, pues nada Es ir haciendo Otra vez el golpe este Golpe final Pues vale Hay que seguir dándole Hay que seguir reventándole Ahora hay que aprovechar Es nuestra oportunidad No sé si lo estoy haciendo bien De momento No estoy acabando con él Bien Bit máxima aumentada Aprendemos bloqueo Eso está bien Combate superado Y eso está genial Joder Primer jefe Derrotado Aunque el primer jefe Suele ser muy fácil Siempre Pero bueno Hemos acabado con él Y eso es lo importante No sé Que viene Que viene Solo Me llamo Namine. Roxas, ¿recuerdas tu verdadero nombre? Controla tu lengua, Namine. Pero si nadie se lo dice, Roxas, ¿eh? Es mejor que no sepa la verdad. ¡Eh! ¡Devuélveme mi dinero! O sea, después de todo lo que ha vivido, lo que más le importa... ¡Es el dinero! Eso está bien. ¿Qué tal así? Te ha quedado de lujo, tío. Espera que te echamos otra. ¿Para qué es eso? Un recuerdo. Para celebrar que esos malajes blancuchos se han pirado. Pan comida. ¿Qué eran esas cosas? Forasteros, eso eran. Y si no siguen las reglas de por aquí, tendré que darles unas lecciones de disciplina. ¡Anda que no! Seifer siempre se preocupa por la ciudad. ¡Esperad! ¡Eh! ¡No vale rajarse para el torneo de mañana! ¡Os estaremos esperando! Así que, ¿has estado con la panilla de Seifer? No, no es eso. Y bueno, ¿qué tal la playa? ¿No ibais hoy? No hemos ido. No sería lo mismo sin ti, ¿no? Lo siento. Oye, ¿qué tal si vamos mañana? Podríamos comprar unas galletitas saladas y... Ya tengo otros planes. ¡Ah! Nos apuntamos los dos y llegamos a la final. Así, gane quien gane, nos repartiremos el premio. Vale, hecho. Juntos vais a ganar, ¿sabes? ¡A por ellos! Prometido. Yo me largo. Restauración A48, por cierto. ¿Era una Namine hecha de datos? No. Namine ha pirateado esos datos ella solita. Mira lo que acaba de hacer. Está totalmente fuera de mi control. Cálmate. No importa. Mientras Namine cumpla con su objetivo... ...no tendremos que preocuparnos por lo que le pase a Roxas. Es tarea mía. Solo el elegido puede abrir la puerta secreta... ...y cambiar el mundo. Pero tampoco voy a traicionar a Sora. Uno para todos y todos para uno. Mis amigos son mi poder. Tu corazón ha ganado esta batalla. Soy... ...Ansen. El buscador de la oscuridad. ¡Sora! ¡Olvídalo! ¡No te llevarás el corazón de Kairi! Kairi... Quizá no volvamos a vernos. Pero jamás nos olvidaremos. Estemos donde estemos... ...nuestros corazones volverán a reunirnos. Toma esto. Es mi amuleto. Tráemelo de vuelta, ¿eh? No te preocupes, lo haré. ¿Lo prometes? No lo olvides. Siempre estoy contigo. No lo olvides. ¡Qué lío! ¡Deprisa al solar! ¡Llegarás tarde! Ahora no voy a poder guardar la partida, por lo visto. Así que, bueno, hay que seguir un poco más, por lo visto. Me cago en la hostia. Bueno, en este juego es normal. Es normal. Es lo que hay. ¿A quién vas a animar? A los dos, tonto. Damas y caballeros de Villa Carpúsculo, ya está aquí el enfrentamiento más electrico. ¡Gracias a los dos, tonto. ¡Así es! ¡Hoy se celebra el combate por el título de Stragle! ¿Quién será capaz de dar la campanada y vencer a nuestro campeón, Setzer? ¡Cyfer, tío! ¿Quién saldrá coronado hoy como el nuevo campeón de Stragle? ¡Jainé! ¡Roxal! ¡SETZER! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, el público está que arde y ya saben qué viene ahora! ¡Que empiece el... ¡Estrágel! Y voy a presentarles a los aspirantes de hoy. Cuatro tipos duros que han superado las rondas preliminares. Finalista habitual y presidente del Comité de Disciplina de Villa Crepúsculo, Cypher, un completo desconocido. ¿Quién iba a imaginar que llegaría tan lejos este año? ¡Bibi! El favorito de los suburbios y rey de las travesuras, Heine. Es su primera final. Y el cuarto en discordia que resulta ser mi cliente favorito, ¡Roxas! Bueno, ¿quién ganará la final de este caluroso verano? ¿Quién se llevará a casa el gran premio? ¡El Nova Mass de la lucha! ¡El trofeo de los cuatro cristales! ¡Y la oportunidad de enfrentarse al vigente campeón, Seltzer! ¡Ya falta poco, amigos! Sugiero a los aspirantes que consulten las reglas oficiales de Stragel antes de empezar. Bien, señores, puedo guardar partida, por lo visto. Allí hay un punto de guardado, así que lo vamos a dejar ya. Madre mía, señores, qué bien lo vamos a pasar en el siguiente capítulo. Pero en este hemos conocido a Namine. Y eso no tiene precio. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo... ¡De vuestras noches! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!